Dentro de este municipio, en todas las comunidades, nos atañe. Y imagínense anexarle el tema de que no se dan 2015. Y que van a llegar con mucha libertad a generar... Ahora, estaban manejando hasta la posibilidad de que unieran ya árabes infiltrados. Y sí, puedo creer que sí sea cierto. Porque es la única forma de que van a llegar a Estados Unidos a hacer lo que van a hacer. Ellos contra el imperio yanqui y lo van a tener que acabar a la muerte de lugar. Pero va a brindarse en la Contestruto y se va a hacer un desmadre. Y la brócalame menos aquí. Y la bronca se va a caer aquí. Los diez mil, quince mil, veinte mil, aquí se van a quedar en México, no van a venir. A lo mejor decimos, temas caracol no nos afecta, pero no nos afecta. No, en las vías está. Y la verdad es que, digo, hay gente que por lo cualquiera de nosotros haría lo que fuera por su familia, ¿no? No, por darles un subsistible y una calidad de vida leñeramente por regular. Y la verdad es que, imagínense ver ahí... No, por ahí ya va a ser por sobrevivir, ya ni por subsistible. Ya es sobrevivir. Porque está horrible. Y piense que empiecen a soltar los nudos de Venezuela. Pero a ver, ya el tema es, ya pasaron a la frontera, ya pasaron a ser dentro del Estado. No, no, es verdad. Vamos a pasar y vamos a entrar en la famosa marcha. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los PSLC? No, no, no lleguen todos. ¿Era vez llegan? A ver, ¿qué llegan? ¿Aquí no van a hacer lo mismo, oye? Lleguen ahí, les veo. Estate quieto. ¿Qué era lo que tenía que hacer pasar aquí? Lleguenos un oscuridad regresar. No pueden pasar así, escribiendo cerca,otsi haciendo lo cualquiera. El asunto es que no pueden tener el doble respaldo nacional. si están pidiendo aquí asilo político ya no lo pueden pedir y ese es su primer prueba que les están poniendo pero es el desgaste de Peña o sea que ya le dijo la batuta prácticamente a López Aguilar bienvenido amigo centroamericano bienvenido amigo centroamericano no wey yo soy de Tecalco cuando toca toca no pues si digo está complicándose los de Honduras Venezuela ya no los quieren ya no los quieren en Brasil ya no los quieren en Colombia Colombia está carnal y eso que en Colombia son un futuro de vuelta niña hasta la hora yo digo que si aceptemos a la mitad no a la mitad no a las mujeres no a las mujeres se quedó problema que se viene aquí de Colombia ¿cómo creamos? pues si la gente lo decide ¿qué hacer? no no yo creo que ya estamos notando las comunidades ¿cómo creamos que lo podamos ya detenrear bien con la asesorería para que vean ya la propuesta de un policía y bajarlo con los policías y decirlo como bueno a los que tienen cierta antigüedad para que tienen que vierta en un tal vez que los que ya tienen una base esa es la base de la antigüedad y ese es un detonante que le puede a los demás pues no estar pugnado por las mismas condiciones al final ¿cuántos ven los espacios que dicen a los demás lo deben pues nadie tiene el poder ahorita tenemos 3 de la ley con nuevo 084 084 084 084 076 076 076 y 22 pues entonces en cuanto esta es la propuesta ya definitiva pues ojalá sea la verdad porque pues ya tendría que entrar en el proyecto del año que viene ok yo creo que para la próxima sesión ya está para presentar el pre el pre el pre el pre el pre pasamos al siguiente punto que es la información respecto a un acuerdo recibido de la legislatura voy a dar voy a dar lectura la honorable es el presidente de la legislatura en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la constitución política del estado libre y soberano de México y 38 fracción cuarta de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de México ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo único se exhorta a los 125 municipios del estado de México a integrar las comisiones edilicias de atención a la violencia en contra de las mujeres de comunidad con lo establecido en la ley orgánica municipal del estado de México y con el objetivo de dar seguimiento y coadyuvar en la solución de asuntos vinculados con la violencia en contra transitorios primero publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial la cita de gobierno del estado de México el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial la cita de gobierno del estado de México dado en el palacio del poder del poder legislativo en la ciudad de Toluca de Lerro capital del estado de México a los nueve días del mes de agosto del año 2018 y bueno este acuerdo fue hecho de conocimiento del presidente mediante un oficio dirigido a él solamente es para conocimiento y los efectos conducentes ¿se tiene que establecer una ley específica en el municipio no es como dentro de las comisiones de los regidores de las autoridades que alguien pueda tener esa comisión ah ya eso ya va a ser para el siguiente periodo ¿no? si para el siguiente periodo ¿no? porque es propuesta de ley para que sea propuesta de ley tienen que votarla a favor más de 60 municipios si no ya está es una comisión con atención a la violencia local ¿perdón? es una comisión para atención a la violencia local ajá bueno si quieren vuelvo a leer el acuerdo el sexor es sexor a los 125 municipios del Estado de México a integrar las comisiones edilicias de atención a la violencia en contra de las mujeres de conformidad con la establecencia de la ley orgánica municipal del Estado de México y con el objetivo de darse el gento y con el barco en la solución de asuntos vinculados con la violencia en contra de la mujer es que se suba a contra de la violencia a banda municipal pero hay que que se va a dar si se tiene que iniciar el pro comparto de la fordición no mames es para mi pues solamente es para su conocimiento y es para la próxima por los tiempos ya sería para la no, el director de obras públicas es director de obras públicas y desarrollo urbano internamente está Paricio está Exiquio que son los que están llevando algunos temas pero al final la responsabilidad requiere sobre el director de obras públicas y ciertamente puede haber algún encargado internamente para que ajá exactamente como esta banca y quien es para Paricio aunque se comentó en el inicio cuando se hicieran los movimientos y los cambios sí que iba a pasar a tener la responsabilidad de desarrollo urbano como estaba Ángel como tal pero yo creo que a lo mejor es por ahí porque se comentó que sepa está viendo algunos temas de desarrollo urbano y que aparte iba a hacer algo de proyecciones cuando los proyectos está en la plaza la plaza de Teacalco y está revisando el tema de la casa de cultura de cantar está como tipo residente no está en la a cargo del proyecto de lo del diseño que nos habla porque porque aquí quiere saber qué posesión y qué qué espacio qué ocupa qué responsabilidad tiene como nombramiento es que se la tiene que ser el director él está como temblada de obras públicas sí no tiene el reglamento no tiene no puede ya es la responsabilidad que le maneja sí, internamente la que le está delegando solo que se supone que es de o sea le está sacando algunos temas de desarrollo urbano porque ya tenía el responsable como tal porque el que firma es el director con Ángel también sí ahorita por ejemplo los temas lo meticuloso del asunto es con Aparicio que es el ducho en la materia y a lo mejor lo demás es si vienen por licencias de construcción que las demás se cuantifican y ya están a través de los notificadores pero investigo bien cuál es la porque el acuerdo con él era llevar lo de desarrollo urbano y el par lo que él sabe hacer que es la proyección de el general de librar los diseños los diseños diseñar sí otra duda en referencia ya que tocaste el tema de Tacalco ¿se va a cerrar esa calle? el proyecto está no en cerrarlo se iba a continuar con lo de la plazuela pero ahí era un tema que iban a hablar las propias autoridades y se iba a quedar a lo mejor queda alta pero vamos a hacer los desniveles para que siga siendo calle lo que decía es complicado el tema de cerrarlo la verdad es que si hay algo de comentarios en torno que tienes que darle subes ahí toda la vuelta pero bueno digo nada más es un comentario ya sabrán a lo mejor no el nivel es para que quede solamente una plancha a un solo nivel la plancha sí entiendo eso pero sí tendríamos que hacer como esa prerrambita porque si se ve el límite como en la parte de la torteria que está alta está la altura que le pone a todos entonces que tienen como una valla y está alta entonces yo asumo que a lo mejor pretenden hacer la cerrada si yo veo complicado por muchas cuestiones para que se quede al final hay que regresar a ese contexto yo le comentaba al arquitecto precisamente si tenía o pudiera ser que me pudieran regalar una copia porque al final me preguntan oye digo desconociste tú también y me dicen y ese pasillito para qué no sé es que ya le vienen haciendo ahí no sé desconozco déjame revisarlo y ya con gusto cuando tenga la información nos comentamos como se están dando las cosas porque asumo que así como yo en ese nivel va a seguir enfrente de la prima así parejito se va a llevar todo eso lo que buscaron es eso precisamente que hubiera ya no hubiera tenido exactamente si porque al final desde el que hizo el diseño si fue sitio y él es el responsable en esa obra también en particular para revisarlo entonces si no hay inconveniente revisarlo con él y que me dé un poquito de información pues para poder saber cómo se van a dar las condiciones si 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 el otro asunto tu placa hay un ya ya hemos platicado del tema de la placa no sólo sé si se va a poner la placa ¿a qué? de la junta local al final nosotros le decíamos no estamos en desacuerdo que diga bienvenidos al estado de México y que pongan su logo del gobierno del estado pero pues nosotros ¿dónde va a quedar? o sea es una obra que es a través de la gestión municipal y le dije mira no tengo problema pero a ver ¿por qué no me ayudas si lo pones del otro lado? ya hay uno aparte del límite no digo hablo hablando de los límites si lo cambiaron allá arriba de estado ¿qué? ¿qué era lo que nosotros queríamos? bueno pues que nos ayude a ver si está bien pero la obra es municipal ayudamos a bachar ayudamos a todo lo que viene allá a venir y lo ponemos queramos hacer una reunión para ver y que iba a venir desde la junta local de caminos para que pudiéramos o sea yo no estoy en contra de que no se ponga el letrero si sería bien interesante no se lo acudique si sería bien interesante el arco de bienvenida en donde se genera el logotipo municipal con el periodo administrativo y de lo que eliminas cualquier condición cualquier condición mira la idea es bueno pues para hacer un arco de otra pero mientras si vamos a hacer la bandera el logotipo el logotipo y el anuncio de nosotros como un tema administrativo ajá digo pero si tenemos que hacer local el puesto para que se pudiera hacer el arco como tal porque sería la necesidad de hacer porque ya le das más vida y más vista a la obra porque es una combinación una placa una placa como la del aso con disuelo el puente algo así que se me ocurre en el sello como está pasando la que se me ocurre obviamente el arco yo creo que va a ser la siguiente administración ahí va a ser ahí porque tú le decís un sello en el sello si ahí no si quieres nos vamos a hacer un gusto tuyo ahí lo ponemos arriba como una moneda que viene por aquí con una moneda de piedra para darle también secuencia a los temas que hay que hagan el planteamiento y a lo mejor lo decidimos si es una placa si es un montículo si es a lo mejor en cantera el logotipo limpio lo dejas todo limpio grande o las letras del ayuntamiento 2016 2018 en cantera incrustada si ya si el arco se la sienta ya vienen los otros ya no va a poner tu nombre no pero la barra hay más de 100 ya sabes que lo que necesito si no ponen la barra bienvenido también para tener un rato tiene tres lados las cosas de quien lado quieras el trasero de atrás no se ha quedado lo comentaba lo comentaba lo comentaba ustedes en alguna curva no se le hagan conocimiento de que se va a hacer esa placa ya desde anteriormente el antiguo secretario se había tomado de cuenta nada más por definirse que no hay eso no bueno y a lo mejor eso sí digo que quede de acuerdo a lo que si es una placa yo digo de cantera a lo mejor lo dejas limpio no donde se plasma y logotipo y el penilmo y la otra sería buscarle algún alternativo a lo de la monja o el temascar a lo mejor un temascar pequeño singular un temascar pequeño de piedra un iglú de piedra como el que tiene celda o si yo voy a ir afuera de yo voy a ir en un es como una casa de otro no, no, no eso es como un iglú es como un iglú si es interesante digo sabemos que vamos a seguir generando condiciones pero que si exista esa determinante de esta etapa hasta aquí y lo demás pues ahí le pones una lámpara en su casa a Chucho un espectacular o cuando llamar no, es que no tenemos votos pero asuntos que le hagan si, entonces hacemos el tope ahí en este camina el chozo dando la puerta hacia al atravesado ¿ese ya no se va a hacer o no? no, además es que no le dices no se va a hacer no, y no como estar los ahí pegamos o sea, con lo que se hizo aquí arriba en la cómex ahí va a caer todo el agua que viene de y el nivel igual va a llevar para que se vaya pero por desnivel hacia toda la calle ya no se va a caer porque antes el tope era para evitar que se le tire el agua 3D es nivel para que corra sobre esa pero un poquito hacia el otro lado va a bajar todo el nivel va a bajar hasta donde termina el asfalto que es hasta los teis del arquitecto ahí ya se abrió para que ahí baje y vuelva a entrar a la barranca pero por el es la que abrieron a la derecha ahí va todo el renal yo he recibido donde había estado antes por mucha prestación ya no 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 ahora si traes tiempo a los reyes de presa de presa para agarrar cuáles es no 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 Y ya acercamos al grupo hoy, a la carta que era todo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Lo que se llama, porque son terrenos grandes y... Pero no hay mamá, no sé, ahora es la pena. Todo el mundo va a empezar a hacer. Desde el día puede poner unos caminos. Pues ya quedan agotados los puntos del orden del día. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No viendo más asuntos que tratar, dejamos... Declaro formalmente claustrada la centésimo, trigésimo, centésima sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Temazcalapa 2016-2018, siendo las 11.35 del día martes 23 de octubre del año 2018. Que tengan un excelente... ¡Gracias! 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 ...